El Teremin 4 Perú, Lima, Septiembre 19 Un mes después de haber salido de casa Teremin 4 Hola En la página está la información de Teremin 4 Es increíble Todo lo que hemos conocido en Perú Estamos alucinando Como dicen acá Y seguimos para abajo Salud Todo lo de Teremin 4 Está en los links de la página Miren a la derecha